A continuación, Belleza Sin Filtro, junto a Natacha Quisada y Osvaldo Peñalosa. Bienvenidos a otro programa de Belleza Sin Filtro, directamente desde la clínica Dermaline. En programas anteriores analizamos el tema de la prótesis removible y del tipo de prótesis con la cual se pueden rehabilitar los dientes. El día de hoy les quiero comentar cuáles son los aspectos más importantes de los implantes dentales. Los implantes dentales se originaron inicialmente en la época del 70 para poder afirmar prótesis removibles que no lograban afirmarse porque no tenían el suficiente remanente de hueso o porque tenían algún tipo de problemas. Posteriormente con el desarrollo los implantes se ocuparon para poder reemplazar dientes individuales que habían sido perdidos o que estaban en mal estado. Básicamente, el implante dental se origina de tres componentes. Uno, que es el implante propiamente tal, el que va insertado dentro del remanente óseo, dentro del hueso que tiene el paciente. Luego se necesita un tiempo de espera necesario para que el hueso se suelde, por decirlo de alguna forma, al implante, que es lo que se llama la óseo integración. La firmeza inicial con la que queda el implante no es suficiente como para poder resistir las fuerzas masticatorias que va a necesitar eso para poder aguantar todas las mordillas, las cientos de mordillas que se hacen en el curso del día. Y por eso es que se necesita ese proceso de óseo integración que demora generalmente entre unos tres, cuatro o cinco meses. Después de ese tiempo, lo que se hace, se coloca un pilar sobre el implante para permitir posteriormente colocar una corona o un diente afirmado o atornillado directamente al implante. Todo este mecanismo es el que se conoce como implante dental, pero en realidad se puede decir que son básicamente dos procedimientos. Uno, el de colocar el tornillito dentro del hueso y el segundo es el de colocar la molita o el diente o la corona, que es lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es la ventaja de rehabilitar dientes perdidos o dientes que están en muy mal estado con implante? Es que se obtienen los beneficios similares a los que tienen los dientes en forma natural, en términos de lo que es la eficiencia masticatoria, la fuerza masticatoria y también lo que es la estética. Cosas que no se pueden lograr con los dispositivos que son removibles y por eso es que prácticamente se puede igualar los beneficios de tener los dientes. Siempre lo más importante es poder mantener los dientes. A veces llegan pacientes que dicen, doctor, quiero que me saque todos los dientes y me coloque puro implante. Eso no se debiese hacer. Lo que debiesen hacer es los pacientes a través de cuidado diario y de consultas periódicas, mantener los dientes en un buen estado de salud. Eso es lo principal. Y para terminar, les quiero decir que existen numerosos tipos de implantes. Todos los implantes que se ocupan en Chile, en su mayoría, están aprobados por la FDA, por los organismos competentes. Y en ese sentido, casi todos los implantes son de titanio y la mayoría se integran bastante bien a los tejidos. Hay algunas contraindicaciones, lo veremos más adelante en otro programa, pero con eso les quería dar esta pequeña cápsula y estos consejos de los implantes dentales. Nos vemos. Queremos hablar de mucha gente preguntando por melasma. El melasma, aquellas manchas que aparecen generalmente después del embarazo en mujeres, pero te tengo varias sorpresas. Primero, que no solo afecta a mujeres, que no solo afecta a la cara. También los hombres la padecen y también se pueden dar en otras zonas como en las orejas, en el pecho y hasta en los brazos cuando hay personas que son graves. ¿Cuáles son las causas, tú dirás? Tres, múltiples, una genética que transfiere más pigmento hacia la superficie de la piel. Primero. Dos, el sol, que activa todos nuestros melanocitos para que ese pigmento se dé. Tres, las hormonas. Es muy importante el factor hormonal, ya sea de ovario, de los estrógenos o también que sea de la tiroides. Existe gran asociación de eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un paciente que genéticamente está predispuesto y que no se pone filtro solar. Mira qué fácil. Si te aprendes a poner filtro solar, vas a poder evitar el melasma si es que genéticamente lo padeces. Entonces, ¿cómo se trata? Primero, fotoprotección estricta, aplicación de filtro solar cada tres horas estricto. Invierno, verano, otoño, primavera. Generosamente. Acuérdate que ahora existen filtros con color, sin color. Para todos los gustos hay filtro solar, ¿ya? Segundo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? En la noche, nosotros trabajamos con sustancias inhibidoras de pigmento, inhibidoras de la producción de la melanogénesis, que se llaman, que generalmente va a ser dada por tu dermatólogo. Así es que tienes que pedirle a tu dermatólogo porque eso varía mucho de acuerdo a la profundidad en que tú tienes el pigmento, a la variante de melasma y a las asociaciones que tú tengas. Por ejemplo, si tienes melasma y rosácea, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no. Ah, si tienes melasma y dermatitis seborreica, hay cosas que se hacen, hay cosas que no. Entonces, lastimosamente, cuando estás enfermo, estas manchas de aspecto de mapa, cafés, marrones, que se oscurecen casi todo el año, esas necesitan de dermatólogo, ¿ya? Si bien no tienen impacto cosmético, tú no te vas a morir, no tienes mal en liga, no te pasa algo grave, no te va a dar cáncer de piel por tener melasma, pero sí tiene un impacto psicológico y cosmético importante. Entonces, nos ponemos crema de noche con tu dermatólogo, el filtro solar, ¿ya? Eso es vital. ¿Qué puedo hacer para acelerar esa respuesta a la terapia atópica que decimos los dermatólogos? Tratamientos abrasivos o peeling, que pueden ser químicos, ¿ya? Existen varios, va a depender mucho de lo que tú tengas, ¿ya? También tenemos láseres, también depende de la variante de mancha y la profundidad de pigmento que tú tengas. Si tú usas un láser mal, te puedes manchar más, ¿ya? También existe el micronil, de que con unas agujitas pasamos unos fármacos, ¿ya? La electroporación que hacemos, que despigmentantes penetren un poquito más, ¿ya? Son un sinnúmero de tratamientos que se usan para el melasma, pero recuerda, esta es una enfermedad crónica que tiene episodios que te puedes mejorar mucho, mucho, mucho si la aprendes a controlar. Contrólala con la mano de tu dermatólogo. Estos son los consejos que podemos darte. Doctor en Casa presentó Belleza sin filtro.